Yo no quiero matrimonio, eso sí no puede ser De Venezuela con el demonio y su hija no sirve Yo no quiero matrimonio, eso sí que no es de bien De Venezuela con el demonio y su hija no sirve ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ahora nomás! ¡Ahora con gusto, compañeritas! Solterito a mí me dicen el alegre picaflor Si me caso me maldicen las que quedan sin mi amor Solterito a mí me dicen el alegre picaflor Si me caso me maldicen las que quedan sin mi amor ¿Para qué estar casado, gente ajena a mantener? Pudiendo comprar libreado y variadito de comer No me caso, no me caso, eso sí que no es de bien Prefiero seguir gozando sin tener que mantener ¡Vaya! ¡Eso me quita! ¡Eso! ¡Ahora nomás! ¡Ahora nomás! ¡Eso! 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 Y si uno se ha casado, no le queda más que hacer Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver Y si uno se ha casado, no le queda más que hacer Pasar solo, bien guardado, sin poder a nadie ver ¡Vaya! ¡Eso! 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 ¡Ahora segundo! ¡Vamos! ¡Date fuerte, Jaime! ¡Eso! Yo no quiero matrimonio ¡Eso sí que no puede ser! ¡Vamos! ¡Tiene suegra cual demonio y su hija noticла! Yo no quiero matrimonio ¡Eso sí que no puede ser! ¡Tiene suegra cual demonio y su hija noticla! ¡Vayas! ¡Eso! ¡Eso ni si lo llegara! ¡Eso! ¡Abra palito! ¡A sacarle! Solterito a mí me dicen el alegre picaflor, si me caso me maldicen las que quedan sin mi amor. Solterito a mí me dicen el alegre picaflor, si me caso me maldicen las que quedan sin mi amor. ¿Para qué estás casado, gente ajena a mantener? Pudiendo comprar libreado y variadito de comer. No me caso, no me caso, eso sí que no me ve, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. No me caso, no me caso, eso sí que no me ve, prefiero seguir gozando sin tener que mantener. ¡Y que viva Keyambe! ¡Que viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva!